Saludos a la guerra y compañeras, un saludo desde el municipio de Fuencaliente, la isla de La Palma, Nieves Álvarez, buenas noches. Buenas noches, Roberto, buenas noches a todos. Aquí ya está todo preparado para que allá donde se encuentren puedan recibir el año 2022. Pero sobre todo hoy, La Palma y los palmeros tienen que saber que no están solos. Comienza el año de la reconstrucción. Así es, y les saludamos desde el hotel La Palma Teneguía de la cadena Princes, que hoy nos ha abierto sus puertas. Este ha sido el hogar durante todos estos días, estos duros meses que los palmeros y las palmeras han vivido. Por eso, ellos esta noche, los que están aquí, que llevan viviendo, como digo, casi tres meses y todavía les queda alguno que otro más, son nuestros invitados de honor. ¡Bienvenidos palmeras y palmeros! ¡Bienvenidos palmeras y palmeras y palmeras! Exacto. El pasado 25 de diciembre recibíamos el mejor regalo de Navidad, que era cuando el Cumbre Vieja se dormía oficialmente. 85 días y 8 horas que difícilmente podremos olvidar. Así es, por eso queremos aprovechar para agradecer a los profesionales de Radio Televisión Española, a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, que han hecho un trabajo increíble para llevar la noticia fiel, real de lo que estaba pasando en nuestra isla bonita. Bueno, y después de estas imágenes tenemos que entrar con energía grande, con buena energía en el 2022. Si se preguntarán ustedes, ¿qué reloj nos va a dar la entrada en el 2022? Pues gracias a la magia de la televisión vamos a reconstruir un símbolo de lo que nos ha pasado de esta catástrofe. Ahí la están viendo ustedes. Es la iglesia de todo que, todo un símbolo que el volcán se tragó, pero hoy les damos ánimo la palma. ¡Mucho ánimo! Esta reconstrucción que hace la magia de la tele, ¿verdad compañera? ¡Qué bonito! El reloj de esa torre va a ser quien nos dé la entrada en el 2022. Exacto, Roberto, pero tienen que recordar que no hay cuartos que esta reproducción del reloj de la torre de todo que nos irá contando las campanadas, una a una. Por cierto, compañera, ¿tú sabes por qué los canarios llamamos a la palma la isla bonita? No, pero tú me lo vas a contar. A ti y a todo el mundo que nos está viendo allá, además de ser un pueblo solidario, un pueblo seguro, una isla segura y muy hospitalaria. Además, en el 2002 fue nombrada Reserva Mundial de la Biofera. Pero mejor que contártelo, nos damos un paseo por esta isla bonita. Bonita te llaman, bonita y silente. Bonito es tu canto con letras de sal, en versos de miel. Hermoso tu llanto con aires de lima. Me alimentas, me arrullas, me tientas, me excitas, me aquietas. Me haces volar, me das vida. Bonita, bonito tu rubor reflejo en mis ojos. Majestuosos los ojos de tu cielo infinito. Porque arbitras batallas entre luces y raíces. Y apaciguas furias con colores y matices. Y bonita cuando ruges, cuando te enciendes. Eres bonita porque renaces, porque te yergues. Eres bonita y bonita tu gente. Porque te cuidan. Porque te quieren. Porque se cuidan. Porque se quieren. Ayer, hoy y mañana. La Palma, la isla bonita. Así que ya saben, ahora más que nunca no se olviden de la isla bonita. No nos podemos olvidar de nuestros queridos palmeros y palmera. Los canarios estamos también apoyándoles desde todos los rincones del archipiélago canario. Pero me gustaría otra vez volver a ver esa iglesia de Todoque con esta... ...de ánimo a la Palma. Ahí está. Seguro que la volveremos a reconstruir Todoque, un barrio maravilloso. Un pueblo que ha desaparecido, que pertenece a los llanos de Aridane. Aquí hay mucha gente de los llanos. Incluso su propia alcaldesa ha venido a apoyarnos esta noche... ...para que sus vecinos, los que están fuera de sus casas, pues se sientan arropados. Así que, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ya nos vamos acercando. Nos vamos acercando a las 12. Ay, qué ilusión el poder utilizar este reloj que tantas veces dio la bienvenida... ...en tantos años a los vecinos de Todoque y que este año sea quien nos lleve al 2022, compañera. Yo tengo que decirte, compañero, que estoy sumamente agradecida de estar aquí contigo y con todos ustedes. Y además lo guapa que has venido, hija. Atención porque viene pisando fuerte. Os voy a dar un dato. Vengo pisando fuerte este 2022 porque vengo pisando con un palmero universal como es Manolo Blani. Así es. ¿A que sí? Y este vestido me lo ha hecho un joven talento español como es Nicolás Montenegro. Así que hay que apoyar el talento Made in Spain. Por cierto, hemos anunciado, tanto mi compañera como un servidor, que ella y yo y algunos de los que estamos aquí no nos vamos a tomar la suba. Nos vamos a tomar atención porque aquí están nuestras 12 rodajas de plátano palmero porque hay que apoyar a... Ya saben, el sector primario, que tan mal lo está pasando y que les queda plátano de la palma, señores. 12 rodajitas. Vamos a cambiar la tradición por este año. Por lo menos este año. Estas campanadas son solidarias. Así es. Un minuto ya para entrar en el 2000. Eso no es nada. Casi nada. Nada, nada, nada. Un minuto, por cierto. Recordarles, es muy importante recordarles que no hay cuartos. Que hay, atención, una cuenta atrás. Hay una cuenta atrás y entonces nos va a ayudar perfectamente. Nosotros nos callaremos en la, ¿verdad? En la cuenta atrás. En el 1 nos callaremos para que puedan tomarse las subas perfectamente. Y por cierto, al lado del reloj van a ver unas estrellitas que es para que las personas con discapacidad auditiva también puedan disfrutar de las 12 campanadas porque se lo merecen. Así que, atentos ya. Nos va quedando muy poquito, muy poquito. ¿Cuánto? No hay cuartos. No hay cuartos. Recuerden, ¿eh? No hay cuartos. ¿En cuánto empezamos la cuenta atrás? ¿Cuánto falta? Pues nada, en apenas. En apenas verán incluso que nosotros 30 segundos antes. ¡Ahí está ya! 30 segundos ya, solo para llegar al 2022. ¡Qué ganas tengo de entrar pisando fuerte! Atentos, porque ahora mismo verán esa cuenta atrás. Pido a todos los que están aquí, a todos nuestros vecinos palmeros, que cuenten con nosotros. ¡Ahí va! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Ahí va! ¡Feliz 2022 desde la isla de La Palma! ¡Felicidades! Gracias, Roberto. ¡Felicidades a todos! Bueno, compañera, tus deseos, ¿qué nos deseas para el 2022? Mis deseos, yo creo que como te decía antes, que nadie esté solo. Que toda persona que necesite un abrazo, lo obtenga. Y sobre todo, solidaridad. Que nos cuidemos los unos a los otros. Así es. Un deseo al que me uno, y por supuesto, en nombre de todos los profesionales de Radio Televisión Española, que llevamos transmitiendo. Incluso, incluso desde Tajuya, están los compañeros de Radio Nacional, pues desearles lo mejor. Que somos servicio público y que este año, más que nunca, teníamos que estar aquí en La Palma. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2022! Y por cierto, no se muevan, porque la fiesta continúa aquí, en Televisión Española, con nuestro especial Nieves. Muchísimas gracias. Gracias por esta bonita oportunidad. ¡Hasta siempre! ¡Feliz Año! ¡Feliz Año! ¡Feliz Año!